Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Bueno, para los que no me lo conocen, mi nombre es Sonia Varela. Soy estudiante de la carrera de nutrición aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a presentar con ustedes un trabajo para la materia de microbiología y toxicología. Es una tarea donde vamos a hablar referente a la contaminación de los alimentos y cómo podemos nosotros prevenir esa contaminación de los alimentos por medio de diversos métodos que existen en la actualidad donde se tratan los alimentos y se cuida la inocuidad de ellos y cómo evitar que esos organismos o microorganismos afecten a los productos. Bueno, disculparán la oscuridad, pero este video está siendo grabado a altas horas de la noche que es cuando tengo el tiempo de ponerme a hacerlo. Entonces, una disculpa por eso, una disculpa por la mala iluminación. Pero bueno, yo creo que la intención es la que cuenta y pues el compartir este conocimiento con ustedes y el poder cumplir con esta actividad indicada por parte de la universidad. Voy a compartir con ustedes la presentación para poderles explicar punto por punto cada uno de los métodos. Vamos a ello. Ok, como ya les había comentado previamente, esta presentación es para la Universidad Abierta y a Distancia de México y es particularmente para la materia de microbiología y toxicología. Actualmente yo estoy estudiando el quinto semestre de la carrera de nutrición aplicada en la UNADEM. El tema del día de hoy es medida de control de microorganismos y mi nombre es Sonia Varela. Dice así nuestra presentación. Los microorganismos están presentes en los alimentos como parte de su microflora. Al verse alterada por algún factor externo o manipulación no adecuada, se produce crecimiento y desarrollo no favorable. O bien, se agregan otros microorganismos, lo que puede conllevar a una contaminación de los alimentos. La proliferación de los microorganismos tiene mayor riesgo para la salud. Esto se considera que por debajo de los 5 grados centígrados o por arriba de los 60, la reproducción de estos es escasa e inhibe el crecimiento. Como podemos ver, en esta diapositiva se nos explica que existen dos diferentes métodos para evitar la proliferación de los microorganismos en los alimentos. Dice que por debajo de los 5 grados, esto es decir, por medio de un proceso de enfriamiento, y por arriba de los 60 grados, esto es por medio de un procedimiento en el que se calientan los alimentos. Como quieras, de todas maneras lo vamos a desarrollar más adelante. Miren bien, ahí la presentación nos hace el comentario. Para evitar la contaminación de los productos, se debe manejar en toda la cadena alimenticia buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de higiene, ya que el personal es una de las principales fuentes de contaminación de patógenos microbiológicos. O sea, en todo momento, desde que se empieza a trabajar con los alimentos, debemos nosotros de cuidar siempre la inocuidad, porque si nosotros, los que estamos manipulando los alimentos, no cuidamos ese aspecto, ese sentido, pues, verdaderamente podemos propiciar que se desarrollen más microorganismos adicionales a los que ya trae el propio alimento per se. La aplicación de las buenas prácticas de higiene debe ser en todo momento, desde que se cultiva hasta llegar a la mesa, estando dentro del proceso del transporte y almacenamiento que tienen implícitas humedad, temperatura y tiempo, los cuales juegan un papel crucial para el control o desarrollo del microorganismo. Lo mismo, repetitivo, de lo que vimos anteriormente. O sea, es muy importante cuidar las buenas prácticas de higiene, tanto desde que se cultiva, o en este caso, si se trata de un producto de origen animal, desde que se sacrifica el animal, hasta que el producto llega a la mesa final, que es donde el cliente probablemente, pues, va a estar disfrutando de ese alimento. ¿Ok? Aquí vamos a ver en esta diapositiva, que nos está explicando los diferentes contaminantes que existen. Dice que existen biológicos, o sea, bacterias y virus físicos, que son vidrios, plásticos, cabellos, etcétera, químicos, productos de limpieza y fertilizantes. La adecuada conservación de los alimentos y la aplicación de los medios, como la acidificación con la adición de vinagre o ácido cítrico, el salar o el azucarar, son algunas medidas útiles para impedir la reproducción de microorganismos microorganismos en los alimentos cuando estos son almacenados. O sea, esas son algunas técnicas culinarias como para nosotros poder conservar ciertos alimentos en el hogar. Dice que también se consideran los métodos químicos y físicos para controlar el crecimiento de microorganismos. Entre los físicos se encuentra la filtración, alta presión, desecación, presión ósmica, radiación, etcétera. Mientras que los métodos químicos se encuentran principalmente los desinfectantes. Existe una gran variedad de mecanismos del crecimiento de microorganismos a fin de evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. Es el tema principal al cual nosotros nos interesa y cual vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Pero sí era importante dejar en claro cómo es que existe o cómo es que se propicia el desarrollo de microorganismos en los alimentos. Y esto es de las veces por malos manejos higiénicos de los productos. Por esas razones que existen en la actualidad, manuales para buenas prácticas de higiene, para el trabajador, para las personas que manipulan los alimentos. Estén preparadas y sepan cómo es que deben de dirigirse al momento de preparar los alimentos o al momento de que se empiecen a manipular. Ahora vamos a ver algunas medidas de control de microorganismos. Y la primera es una muy fácil, muy fácil, muy fácil, que creo que todos la conocemos y es la filtración. La filtración es un proceso físico de esterilización de fluidos en el cual los microorganismos no son destruidos, sino simplemente retenidos en un material filtrante. La filtración solo puede ser utilizada con fluidos, sean líquidos o gaseosos. Se suele utilizar con soluciones cuyos componentes sean termolábiles y por lo tanto no pueden ser esterilizadas en el autoclave. Por ejemplo, soluciones concentradas de azúcares, de urea, vitaminas, factores del crecimiento, etc. La filtración tiene la desventaja de que es ineficaz con determinados microorganismos como los virus o los microplasmas. Los primeros son mucho más pequeños que el tamaño del poro, por lo que son retenidos. Los segundos son pleomórficos, ya que carecen de una pared de peptidoglicano y pueden adaptarse al tamaño del poro, por lo que tampoco son retenidos. El material filtrante debe ser inerte para no reaccionar con los componentes de la solución, presentar resistencia mecánica y tener un tamaño de poro menor que los microorganismos que deben ser retenidos. Tradicionalmente se usan filtros de nitrocelulosa desechables con tamaño de poro de 0.45 a 0.22 micras. El fluido es impulsado mediante la presión ejercida por el émbolo de una jeringuilla o bien mediante el uso de un quitasato y un sistema de vacío. Y esta imagen nos muestra, más o menos para que nos podamos dar una idea de cómo es el proceso de filtración. Existen diferentes procesos, pero este es uno de ellos. Es para la eliminación de microorganismos. Y aquí vamos a ver otra imagen donde nos está mostrando básicamente cómo es que funciona el método de filtrado. Es algo sumamente sencillo, o sea, simplemente se necesita de un filtro. Obviamente es un filtro especial y ese filtro atrapa todos esos microorganismos indeseables de manera tal que cuando ya pasa el producto por ese filtro, pues ya sale limpio, libre de microorganismos. Y bueno, en esta diapositiva que vemos aquí, vemos que traemos una imagen y dice que la imagen podemos observar que hay un filtro precisamente y que sobre del filtro se vierte una mezcla para realizar una prueba. La mezcla pasa por sobre del filtro y luego baja con un producto ya que queda limpio o filtrado. En el filtro podemos ver que aparece una flecha donde dice que los microbios se han quedado atrapados. Y luego vamos a ver esta otra imagen de un laboratorio donde también hay un super filtro, un super, super filtro donde le cae ya la mezcla al filtro. Y si se fijan, quedan pequeñas partículas ahí atrapadas, ¿ok? Ahora vamos a ver otro método diferente. Este método se llama decantación. Dice que la decantación es un proceso físico de separación de mezclas, especial para separar mezclas heterogéneas. Estas pueden ser exclusivamente líquido-líquido o sólido-líquido. Esta técnica se basa en la diferencia de densidades entre los dos componentes, que hace que dejándolos en reposo se separen, quedando el más denso en la parte de abajo y el menos denso o más fluido en la parte de arriba. Ahorita, de todas maneras, vamos a ver una imagen. Dice así el autor. Dice, existen diferentes tipos de decantación. Decantación sólido-sólido, que se utiliza cuando un componente sólido se encuentra en suspensión con un líquido. O decantación líquido-líquido. O sea, se separan líquidos que no pueden mezclarse y tienen densidades diferentes. El líquido más denso se acumula en la parte inferior del sistema. En el laboratorio se usa un embudo de bromo, también conocido como embudo de decantación o incluso embudo de separación. En un sistema formado por agua y aceite, por ejemplo, el agua, por ser más densa, se ubica en la parte inferior del embudo y está separada abriendo una llave de paso de forma controlada. Y bueno, en esta imagen vamos a ver por ahí que tenemos ya lo que es un sistemita para un laboratorio donde se hace el proceso de decantación. Dice que la finalidad del procedimiento es poder separar los componentes de una mezcla. Es necesario dejar reposar la mezcla para que el sólido o el líquido no misible más denso se separe gravitatoriamente, ubicándose en la parte inferior del recipiente y sea posible su extracción por acción de la gravedad. La decantación se utiliza en procesos industriales y de laboratorio, tales como tratamientos de aguas residuales, elaboración de aceite e incluso en la industria alimenticia como la separación del pozol y el vino. Y vamos a tener aquí una imagen donde vemos el proceso de decantación. Y si se fijan en el vasito que está en la parte de arriba, podemos ver el sedimento en la parte de abajo. O sea, el material o el producto que está más pesado se concentra en la parte de abajo y el menos denso se queda en la parte de arriba. Entonces, si se fijan aquí, lo único que están haciendo es vaciar de un vasito hacia otro vasito y lo que está más pesado se va quedando abajo. Ok, es una forma muy rápida y sencilla de explicar. Yo sé que es un poco más complejo que esto, pero vamos contra reloj. Ok, vamos a encontrar que existe también otro método para evitar la proliferación de microorganismos que se llama la centrifugación. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquido de diferente densidad por medio de una fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. Los componentes más densos de la mezcla se desplazan fuera del eje de rotación de la centrífuga, mientras que los componentes menos densos de la mezcla se desplazan hacia el eje de rotación. De esta manera, los químicos y biólogos pueden aumentar la fuerza de gravedad efectiva en un tubo de ensayo para producir una precipitación del sedimento en la base del tubo de ensayo de manera más rápida y completa. Y luego, para poder entender esto, vamos a ver esta imagen que se trata de una máquina de centrifugación. Si pueden ver, pues obviamente estamos viendo que es un laboratorio y bueno, ahí tienen un tubito de ensaye. Entonces, dentro de esa máquina se meten los tubitos de ensayo y es que se logra hacer esa separación de la cual estábamos hablando en la diapositiva anterior. Dice que la centrifugación es empleada en muchos casos de estudio científico, especialmente de las sustancias básicas de la materia orgánica. A través de procesos especializados de centrifugación de sustancias como la sangre o de células humanas, se puede separar el plasma, los concentrados de plaquetas o bien los órganos intracelulares e incluso el ADN. A nosotros lo que nos interesa en este momento no es tanto el uso de laboratorio que se le vaya a dar, sino más bien el uso en la industria alimentaria. Por eso dice aquí que otros ejemplos sencillos lo constituyen las máquinas de la industria láctea que extraen de la leche las porciones de grasa que debemos sacar para obtener leche descremada y fabricar el suero, la nata y otros productos. Y sí, este es un excelente ejemplo de cómo por medio de un producto se pueden separar sus componentes y de esa manera crear otros productos a base del primero. Por ejemplo, de la leche se le extrae la grasa, pero con la grasa se hace el queso, el queso y la nata. Ahora vamos a ver que en la siguiente diapositiva nos habla de la inactivación de los microorganismos. Y vamos a ver uno de los procesos que es el proceso de esterilización por medio de calor húmedo. El calor en la forma de vapor a saturación y a presión es el agente más práctico para esterilizar, ya que el vapor a presión proporciona temperaturas superiores a las que se obtienen por ebullición. El aparato utilizado se llama autoclave, una olla que regula la presión interna y el tiempo. Y los autoclaves de laboratorio se emplean generalmente a una presión de vapor de una atmósfera por encima de la presión atmosférica, lo cual corresponde a una temperatura de 120 grados centígrados. El tiempo de exposición depende del volumen del líquido, de tal manera que para volúmenes pequeños, hasta unos 3 litros, se utilizan 20 minutos a 120 grados centígrados. Si los volúmenes son mayores, debe alargarse el tiempo del tratamiento. Algunos materiales no se deben esterilizar en el autoclave. Sustancias que no se mezclan con el agua no pueden ser alcanzadas por el vapor sobreviviendo a los microorganismos que contengan. Otras sustancias se alteran o son destruidas por tratamientos prolongados de calor empleándose, en estos casos, otros métodos de esterilización. Este método de esterilización es el método de esterilización bastante conocido por nosotros, el cual podemos hacer nosotros de forma casera aquí en el hogar. Y es básicamente el, ¿cómo se llama? Pasar por vapor ciertos productos, o en este caso, si quieres esterilizar, no sé, las que son mamás, los biberones, los chupetes y cosas así. De esa manera es que funciona este proceso de esterilización. Otros dos procesos son los siguientes. El primero se llama tindalización. La tindalización es un método de esterilización que mata todas las formas de vida microbiana, incluidas las esporas. La tindalización implica calentar el material a 100 grados centígrados durante 20 minutos, 3 días consecutivos, intermitentes con incubación a 37 grados centígrados. Y existe otro método que es súper famosísimo, que es el método de pasteurización. La pasteurización es un método para eliminar microorganismos patógenos, principalmente de la leche y de otras bebidas. La pasteurización no mata las esporas, por lo tanto no es un método de esterilización. La pasteurización implica el calentamiento de la leche a 63 grados centígrados durante 30 minutos, o a 72 grados centígrados durante 15 a 20 minutos, seguido de un enfriamiento rápido de 13 grados centígrados. Yo creo que esto de la pasteurización es algo bastante común y es algo que muchos de nosotros ya sabemos lo que significa, pero de todas maneras aquí hice un pequeño esquemita para que podamos entender el proceso y distribución de la leche. Y bueno, vemos que tenemos por aquí unas vaquitas, luego las vaquitas pues son ordeñadas, de ellas se saca la leche. Una vez que ya tenemos la leche extraída, esta leche se vacía en unos contenedores, esos contenedores se transportan y se transportan a una fábrica donde se realizará el proceso de pasteurización. Posteriormente se almacena en los recipientes en los que se está comercializando la leche, se lleva a un refrigerador para que dure más y se vea. El siguiente método es llamado esterilización por calor seco y se utiliza para materiales sólidos estables al calor. Estos a su vez se subdividen en horno pasteur, donde dice que el calor seco se utiliza principalmente para esterilizar material de vidrio y otros materiales sólidos estables al calor. El aparato que se emplea es el horno pasteur. Para el material de vidrio del laboratorio se consideran suficientes dos horas de exposición a 160 grados centígrados. También existe la incineración, que es la destrucción de los microorganismos por incineración y es una práctica rutinaria en los laboratorios. Las asas de siembra se calientan a la llama de mecheros de Bunsen. La incineración también se utiliza en la eliminación de residuos hospitalarios. Luego de esto, vamos a tener que también existe un método que se llama radiaciones ionizantes. Este método me llamó muchísimo, muchísimo la atención, al igual que el otro método que vamos a ver enseguida. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, fíjense la explicación que nos da el autor. Dice que las radiaciones pueden ser por medio de rayos gamma. Dice que las radiaciones gamma tienen mucha energía y son emitidas por ciertos isótopos radioactivos como es el CO60. Estos rayos gamma pueden penetrar los materiales por lo que un producto se puede empaquetar primero y luego esterilizar. Las radiaciones gamma evitan el crecimiento de moho en naranjas, tomates y pan. Destruyen los parásitos de la triquina que hacen muy peligroso el consumo de carne de cerdo. La exposición de alimentos a rayos gamma aumenta la vida de refrigeración de mariscos, fresas, papas y ensaladas preparadas. Para poderles mostrar un poquito, me di a la tarea de buscar una máquina de rayos gamma y más o menos es como esta que podemos ver en la diapositiva. Como los rayos gamma no producen radioactividad, los alimentos son tratados con esas radiaciones y pueden comerse sin riesgo y como tampoco producen calor, no hay pérdidas de contenido vitamínico. Algunas legumbres, frutas y carnes sometidas a tratamiento con radiación gamma intensa se conservan frescas y comestibles durante meses y hasta años sin refrigeración. Las radiaciones gamma de alta intensidad proporcionan a algunos alimentos un sabor y un olor peculiar que no les gusta a algunas personas. A veces la carne puede cambiar de color y textura. Y ahí tenemos otra vista de cómo se ve esta máquina de rayos gamma por donde pasan los alimentos para que al momento de pasarlos no tengan esos microorganismos. Miren, aquí vamos a ver este simbolito que ven aquí. Es el símbolo que representa a los productos que han sido irradiados con rayos gamma. Y vemos que el utilizar los rayos gamma tiene diferentes ventajas y desventajas. Entre algunas de las ventajas es que el alimento no se convierte en sustancia radioactiva. De que las radiaciones no elevan la temperatura del alimento y que permite tratar alimentos que hayan sido previamente congelados o envasados. Algunos de los inconvenientes es que existe una resistencia de los consumidores hacia estos alimentos, aunque sean seguros. La desconfianza ante todo lo desconocido siempre va a existir. Dice que es un tratamiento que requiere una gran inversión económica. Definitivamente al ver el tamaño de las máquinas, pues sin duda podemos imaginarnos el coste. Y además se teme que la irradiación pueda sustituir las buenas prácticas de higiene. Es decir, que la gente ya como que haga la concha y precisamente por el tema de la radiación, por ejemplo, los que están produciendo, trasladando, etc. Pues dejen de practicar la buena higiene y todo lo dejen a los rayos gamma. Y bueno, vamos a ver que existe también una radiación que se le llama radiación ultravioleta. Ese es otro método que también a mí me llama muchísimo la atención. Y vamos a encontrar que la radiación UV se utiliza en diferentes sectores también de la industria de los alimentos, debido al efecto nocivo que causa sobre el ADN de muchos microorganismos. Y asimismo se elige esta metodología por tratarse de un proceso que no altera las propiedades organolépticas de los productos y reduce el uso de sustancias químicas. Se emplea para la preservación de alimentos líquidos y sólidos, pero en estos últimos su aplicación es efectiva a nivel superficial. Esto yo he visto que pueden irradiar de rayos ultravioleta a el agua. Está muy interesante. Dice que al aplicar la radiación UV en frutas y vegetales adicionalmente a la reducción de la carga microbiana inicial en la superficie, se produce un efecto denominado efecto hormético. Dicho efecto puede mejorar la resistencia al ataque de ciertos microorganismos tales como mohs y levadura. Es posible tratar con luz UV en la superficie de distintos tipos de carne, pescado, pollo, carne bovina, antes de su refrigeración, para reducir la carga microbiana en dos o tres ciclos logarítmicos, dependiendo de la dosis aplicada, lo que puede aumentar varios días de vida útil. No obstante, es posible que se generen sustancias iniciadoras de la oxidación del alimento, por lo que existe el riesgo de que las características organolépticas del producto se modifiquen. Estas últimas dos, como les comenté, la irradiación de rayos gamma y la irradiación de rayos ultravioleta. Disculpen eso, que se me lengua la traba, pero bueno, me parecen técnicas muy interesantes que actualmente se están utilizando y que personalmente no conocía, así es de que todos los días se aprende algo nuevo. Bajas temperaturas. En general, el metabolismo de las bacterias está inhibido a temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Sin embargo, estas temperaturas no matan a los microorganismos, sino que pueden conservarlos durante largos periodos de tiempo. Esta circunstancia es aprovechada por los microbiólogos para conservar los microorganismos indefinidamente. Los cultivos de microorganismos se conservan congelados a menos 70 grados centígrados, o incluso mejor en tanques de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. El frío es importante en el control de patógenos como salmonella, pero hay un aspecto fundamental cuando se utiliza el frío para conservar alimentos. Este no destruye los microorganismos patógenos que puede haber en un alimento ni elimina la actividad metabólica de sus componentes. El frío se limita a reducir la velocidad de reproducción de los patógenos ya que actúa sobre el metabolismo de los microorganismos e inhibe la actividad de las enzimas. A consecuencia, el bloqueo que se produce se alarga la vida útil de los alimentos en condiciones de seguridad, pero no debe olvidarse que el frío no elimina la posibilidad de que los alimentos se alteren, sino que lo que hace es retrasar el proceso de degradación. 2. Acidificación. La acidificación es un método basado en la reducción del pH del alimento que impide el desarrollo de los microorganismos. Se lleva a cabo añadiendo al alimento sustancias ácidas como el vinagre. Este método de conservación previene la proliferación de bacterias y contribuye a mantener la calidad deseada en el producto. 3. Métodos químicos de conservación. Consiste en la adición de productos químicos que protegen los alimentos de una posible alteración y mejoran sus características químicas o biológicas o sus cualidades físicas de aspecto, sabor, olor o consistencia. Estas sustancias actúan modificando químicamente el producto, por ejemplo, disminuyendo el pH. El alimento obtenido tiene modificaciones de color, sabor, aroma y consistencia. Se utiliza en quesos, carnes y algunas especies de pescados. Algunos de estos métodos incluyen lo siguiente. Adición de azúcar. Cuando se realizan elevadas concentraciones, permite que los alimentos estén protegidos contra la proliferación microbiana y aumente sus posibilidades de conservación. Se lleva a cabo en la elaboración de leche condensada, mermeladas, frutas, escarchadas y compotas. Curado. Utiliza además de la sal común, sales curantes, nitratos y nitritos, potásico y sódico. Sustancias que deben ser controladas por la legislación sanitaria para evitar efectos adversos, ya que a partir de ellas se forman nitrosaminas cancerígenas y pueden constituir un problema para la salud. El uso de estas sustancias es necesario ya que impide el crecimiento del Clostridium botulinum, un peligroso microorganismo y sirve para estabilizar el color rojo sonrosado de las carnes. Ahumado. Utiliza el humo obtenido de la combustión de materias con bajo contenido en resinas o aromas de humo. El humo actúa como esterilizante y antioxidante y confiere un aroma y sabor peculiar al alimento tratado muy del gusto del consumidor. Suele aplicarse tanto en carnes como en pescados. No debe abusarse del consumo de alimentos tratados por este método porque genera sustancias carcinógenas. Fermentación. Este proceso se aprovecha de los propios microorganismos presentes en la materia prima. Permite la conservación de alimentos, mejora la calidad nutricional y aumenta las cualidades organolépticas de los alimentos. Ejemplos. Los productos lácteos como el yogur y el queso, productos cárnicos como los embutidos, bollería y pastelería, verduras fermentadas como el chucrut o las aceitunas, las bebidas alcohólicas, el cacao, café y el té. Mediante aditivos de origen industrial. Los aditivos alimentarios se diferencian de otros componentes de los alimentos en que se añaden voluntariamente. No pretenden enriquecer el alimento en nutrientes y solamente se utilizan para mejorar algunos de los aspectos del alimento, como son el tiempo de conservación, la mejora del sabor, del color, de la textura, etc. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo haberlo visto hasta el final. Les recuerdo, mi nombre es Sonia Varela, estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Suscríbete al canal.